Comida ¿Qué horas son? Y media Dame un saludo a todo lo del Facebook Youtube Para las pocas personas que miran mis videos Estuvo un video Debate sobre el atletismo Y filosofía Y etc. Porque no sé en Facebook A mí, Daniel Martínez Como... Como que me dice mi cabrón Como me mide Y a él, como un loco Ariad Parte de mis amigos le dicen En que fue En que usted no Pero en gran parte fue ¿Cuál? Así como luego Otros amigos también te dicen Asterovíde Y nosotros Tu otros amigos te hicimos ¿Qué dices? Polenta, camisa y dios Ok Un tuyo We We Necesitclose In 2019 A Argentina Argentina Brazil, Brazil, the United, Germany, France, 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 France Espera, voy a cortar el video de nuevo Seguimos con otro video